Hacer el favor de venir a ver Franciscus, no os lo digo más, no os lo he dicho todavía, pero como si os lo hubiera dicho muchas veces, es un musical que vais a flipar en colores, no solo por los colores que vais a ver en el escenario, sino por todo lo que se cuenta y cómo se cuenta. Así que hacer el favor de venir a ver Franciscus si primero os lo queréis pasar bien y segundo queréis salir queriendo amar a la gente, que eso es muy bonito. Leche, venid a verlo.